es fantástica esta parte es muy punk rock es una versión punk rock cuando no existía el punk rock escuchen ahora mire espera un poco esa voz no existía no existía el punk rock y los estos ya lo hacían en las sesiones de exile esta caja por ejemplo es lo que estamos escuchando ahora tiene una buena cantidad de inéditos y tiene fundamentalmente sesiones de grabación de exhal como también estos dos discos taxile on main street un reconocido bootleg y tropical disease versiones alternativas de instrumentales o con diferentes letras o demos directamente de channel i loving cap y james y virginia gutai woman que posteriormente fue tumbling dice stop breaking down el tradicional o de robert johnson no se sabe lady luz sweet black angel highway child all down the line sean a light ventilator blues buggy with stew y varias más todo eso se anduvo zapando por allí algunos inéditos mucho de eso se fue mejorando posteriormente ya en los olympic studios para posteriormente en los ángeles en los sunset sound studios allí se terminara de arreglar de mezclar de poner voces de cambiar algunas letras y que se grabe directamente exhal que lo que no se sabe si pretendieron mejorar algo lo máximo posible el sonido que ya venía de nalcot y de esos húmedos sótanos o bien si no pudieron o si lo intentaron y no pudieron por eso tiene ese sonido característico exhal que con la remasterización de varios vinilos se fue mejorando sobre todo con los half speed se fue mejorando el sonido pero me parece que el fan prefiere ese sonido crudo áspero que tiene exhalo increíble digamos que esa crudeza si lo intentaron no se pudo mejorar en los ángeles cuando quisieron mezclar el álbum más inéditos que tiene algunos vinilos sesiones de grabación de exhalos man street tamblin dice quizás tuvo algo que ver con la con toda la timba que montábamos en el cot que había juegos de cartas y ruletas y monte carlo además estaba a la vuelta de la esquina era un tema titulado good time woman y en ocasiones puedes tener toda la música un riff genial lo que quieras pero falta ese no sé qué y ahí apareció mic y finalmente concluyó la canción ahora advierto que exhalo se hizo en circunstancias muy caóticas con unos procedimientos de grabación muy innovadores pero esos nos parecían problemas menores el que más nos preocupaba era tenemos canciones y luego venía hemos hallado el sonido todo lo demás nos parecía secundario en muchas de mis tomas no aprovechadas se me oye decir al final bueno se acabó hasta aquí hemos llegado por hoy creo que sorprendente cómo reacciones cuando estás en la línea de fuego en la primera línea de fuego y no te queda otra que hacer algo porque tienes a todo el mundo mirándote en plan y ahora qué y bueno surgieron melodías increíbles obviamente de en el cot y algunas que ya venían de antes si hablamos por ejemplo del 70 entre marzo y mayo en los olympic sound estudios de allí venía la primera versión de tambling dice que era good time woman sweet black angel se grabó allí por primera vez de manera instrumental esas dos fundamentalmente ya venían de aquella etapa también all down the line la versión número 2 y shake your hips también se grabó en los olympic estudios posteriormente material que se llevó entonces a francia y a en el cot y que lo habían modificando todo allí en el mítico camión entre el 17 y el 31 de octubre también en los olympic sound estudios siguieron con la versión número 3 de all down the line la 2 de shake your hips la 2 de stop breaking down la de sweet virginia también y good time woman que luego era tambling dice también siguieron de gira los muchachos por 1970 y ya pasando a 1971 entre el 10 y el 14 de octubre y hasta fin de año casi entre noviembre y fin de año en la casa de richards en el cot siguieron grabando happy que surgió ahí let it loose que surgió ahí rip disjoint que surgió ahí rock soft que surgió allí soul survivor ya van cinco que surgió ahí y ventilator blues seis canciones surgieron exclusivamente allí en el cot de esta y casino buggy también siete siete en total surgieron allí algunas ya venían de 1970 y algunas de 1969 y bueno allí siguieron entonces lo que fueron las sesiones en diciembre ya pasaron a los sunset sound estudios allí en los ángeles y allí versiones finales de all down the line de i just want to see his face que era una canción que era como un demo y que allí se le agregaron todas las voces en los ángeles participan caddy mcdonald bill plumber clady king benetta fields jess kirkland tammy lynn shirley matthews joey green doctor john richard washington y all perkins todos esos músicos adicionales para coros y arreglos de también loving cap red this joint shake your hips stop breaking down sweet black angel sweet virginia turn and fray tumbling dice start on the run toda la gran base ya venía de de todo esto se tocó obviamente y se ensayó se preparó se le fue buscando la vuelta en el cot recién mencioné las canciones que estrictamente surgieron allí un gran abrazo gran saludo suscríbete al canal de manera gratuita unite como miembro si querés y te mandamos toda la discografía soy césar abrazáez de la patagonia argentina gran abrazo